Para el efecto de esta presentación, hay dos o tres datos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, es que Colombia, como Latinoamérica y el mundo, pero especialmente Latinoamérica, cada día la población va a vivir más en suelos urbanos. La ruralidad de Colombia y de Latinoamérica se está viendo reducida por procesos migratorios de las áreas rurales a los suelos urbanos. Eso es bueno, eso es malo, eso tiene ventajas, eso tiene desventajas, eso hay que analizarlo. Para municipios o regiones prósperas en procesos agrícolas, ganaderos y productivos como Boyacá, tiene que empezar a preguntarse si le conviene seguirse trayendo la gente del área urbana a seguir llenando la periferia de la ciudad, periferia que después el alcalde tiene que solucionar con servicios, con equipamientos, con subsidios, con atención. ¿Y eso se sigue haciendo o cómo preparamos el ordenamiento territorial de nuestro municipio para contener un poco eso? La cifra es no preocupante, pero sí llama la atención que en un periodo de 40 años pasemos de tener el 61% de la población de 2010 al 77, algunos estudios especializados hablan del 80, eso implicaría que 4 de 5 personas en Colombia van a vivir en ciudades como Duitama, van a vivir en municipios, van a vivir en áreas urbanas. Solo uno de 5 colombianos va a seguir en el campo y si en el campo no tenemos la gente produciendo, haciendo producción para que estas ciudades tengan abastecimiento, se nos empieza a generar una crisis que nos obligará a tomar medidas de la naturaleza. Las ciudades en Colombia hoy, 41 ciudades tienen más de 100.000 habitantes, pero para esta fecha creemos que 70 o más, ya lo sean, o sea vamos a duplicar el número de ciudades con más de 100.000 habitantes en Colombia. Esos son algunos resultados del sistema de ciudades en cifras, pero hoy hay 49 ciudades de más de 100.000 habitantes, perdón, 41, o sea las hay desde 100.000 habitantes hasta Bogotá que tiene 8 millones, en ese gran rango hay 41 ciudades y se espera que para el año 2050 sean 69. Colombia, para que lo tengan más claro, Colombia año a año crece el suelo urbano en un área y en una población igual a Bucaramanga. O sea, estamos creciendo con Bucaramanga al año repartido en Colombia en suelos urbanos. ¿Esta es la mitad de esos 49? Sí, claro que sí. Este es importante, este es el mapa del sistema de ciudades, 151 ciudades en Colombia que conforman 18 aglomeraciones urbanas que a su vez cuando se integran conforman 10 ejes subregionales y aquí donde tengo el punto, ustedes son el eje principal, Tunja-Duitama-Socamoso. Los dos puntos extremos Tunja y Socamoso dependen de una centralidad y un nodo urbano que tensiona, que, perdón, que no tensiona, que convoca y que centraliza la relación de esas dos ciudades, Duitama. Y para el Departamento Nacional de Planeación estos 10 ejes son fundamentales y por eso ustedes son fundamentales para el departamento porque hacen parte de una de las 10 aglomeraciones que son Tunja-Duitama-Socamoso. Gracias.